hola cómo nos va bien espero que estés yendo bien y bueno hace el año pasado básicamente en marzo del año pasado 2018 yo había hecho un ensamble de pcgamer 2018 bien y aquí hay una persona particularmente se llama nicolás godino que me hace una pregunta cuál es la tarjeta del presupuesto de 14 mil 700 cuál es la tarjeta del presupuesto de 14 mil 700 pesos me dirías por favor entonces que me dice ahora estoy pensando en mi tarjeta bien puede ser con tarjeta después está refiriendo a la gráfica o a la madre bien no sé cómo yo lo que encontré fue en la r7 series del a 8 9600 es una igp1 lleva una gpu externa tengo una versión actualizada desde el presupuesto con una r3 2200 por 15 mil dólares 15 mil pesos uruguayos los precios han bajado de ese vídeo hasta ahora entonces en este caso lo que vamos a hablar es vamos a ver precisamente esto vamos a hacer un presupuesto de los presupuestos que teníamos ayer de md bien hicimos hice dos presupuestos más bien el primero fue uno sin usar una gráfica dedicada bien que sería un presupuesto mucho más económico 15 mil pesos nada más que obviamente después se le podría poner una gráfica de cada pero en principio es como para abaratar un poco los costos hice una versión sin gráfica y después hicimos hice dos presupuestos dos versiones que a mi parecer están bien hechas de la del presupuesto de 30 mil pesos bien yo ayer le dije que el presupuesto de 30 mil pesos yo lo hacía regañaditas porque me parecía que estaba desbalanceado bien yo lo que hice fue hacer dos presupuestos en donde si están bien a mi gusto por lo menos están mejor puestos los componentes para el para fin a cabo para los en este caso casi cerca de los 900 dólares que sería un presupuesto casi 900 dólares bien 29 mil pesos y 30 mil pesos 500 30 mil 500 pesos bien vamos a empezar con el modelo más sencillo que es el de 15 mil pesos bien en el que seis mil pesos elegimos una madre elite group una es una esc bien ss a 320 es un modelo muy sencillo es es la madre más económica que vamos a encontrar de a 320 bien 76 dólares achicamos un poco los precios de la versión anterior bien después con respeto al procesador pusimos un procesador en este caso pusimos un 2200 g bien es un raíz en un raíz en tres dos minutos 2200 g bien porque pusimos estos mil 200 g porque es un usuario que trae una gráfica vega 8 bien sea integrada que básicamente si lo quisiéramos comparar con una gráfica actual sería sería o una gt 10 30 o una rx 550 más o menos son gráficas discretas de entrada bien pero por eso estamos hablando de que esto es un presupuesto muy económico en un presupuesto tan económico de menos de 15 mil pesos no pretendemos tener rendimiento de una y 60 una de 70 no no estamos hablando de un rendimiento algo sencillito algo para entrar para poder jugar algunos juegos en este caso está mejor dicha que la versión anterior en la versión que yo he hecho que particularmente la que me dice me pregunta el hombre este chico yo le he hecho con un con un a8 1600 y en este caso el raíz en 3 2200 g tiene mejor rendimiento que un a8 de 1600 por lo tanto ya le digo hice un mejor presupuesto a menor precio o sea con un precio más o menos en el momento yo le he hecho por 14 mil 700 eran 490 dólares en el momento en el momento eran en el momento que lo estaba menos menos estaba bastante más bajo el dólar de lo que estaba bien pero bueno más o menos ya le digo 492 dólares era en el momento los 15 mil pesos esto y ahora son un poco más bien ahora son 454 dólares serían los mismos que 100 mil pesos bien ok ya incluso damos caso de costo relativo cosa el costo absoluto incluso este presupuesto es más barato bien hemos hecho 492 contra 454 pero bueno ok en cuanto a lo que tiene que ver con con las memorias elegí esta memoria que es una team elite plus bien que sería ésta vale 50 horas todos los componentes para este ensamble yo lo saqué de teoté bien cosa que ustedes pueden venir bien a teoté y si quieren armarlo o simplemente tendría que saber los componentes que yo les voy a dejar y ya está pedírselo que se lo ha ensamblado en ellos particularmente esto sería la memoria particularmente la team elite bien nos fijamos que dice que son módulos de 4 4 x 2 4 x 4 8 bueno está en este caso me dice que a 2.193 trabaja una latencia de 15 15 15 36 a 2400 trabaja una latencia de 16 16 39 y a una velocidad 2.66 trabaja una latencia de c 19 19 19 34 en el portón 43 bien nosotros particularmente elegimos soporta hasta 2.666 pero seguramente si nosotros toquemos la configuración podemos ponerla en esta aquí por ejemplo que tiene una latencia menor por ejemplo a 400 400 oa esto pero igualmente es si lo supongo yo creo que va a reconocer por defecto va a ser esto por defecto va a reconocer este que es el cas más bajo bien para conocer al mismo 2000 del 3 y acá es 15 seguramente bien esto es lo más seguro pero bueno eso ya lo veremos a ver aquí estamos vamos a ver acá la información de me dice que team elite de 2400 dice que tenemos 4 gigas acá es 19 bien no se puede cambiar la latencia bien va a venir a 2600 o sea vienen por defecto esta viene de por defecto 1666 punto y con casi 19 bien y bueno era esta opción dual channel detalles que claro en raíz y vamos a dar mejor rendimiento si usamos dos teams consecutivas en este caso un dual channel no pero nos quitaría el hecho de que mañana a futuro podemos ponerle otra otra memoria más entonces al momento nosotros llegamos a ampliar esto vamos a cambiar por 2 de 8 vender las que nosotros tenemos ahora 2 de 4 y comprar 2 de 8 por ejemplo y si no otra opción sería en este caso la comprar una fury una sola de 8 gigas a 2400 bien yo para mí está la opción menos menos viable menos viable porque ya diga no va a salir lo mismo pero el rendimiento de un en este caso el rendimiento de un dual channel en a ver el rendimiento de un dual channel en un ryzen bien en este caso y más en este ryzen que expresamos la velocidad de o sea la velocidad de la de la gpu en realidad va a depender de la de la ram no es recomendable bien entonces hay que usar un dual channel si o si no es recomendable usar un solo dins y no usar un dual channel bien lo que tiene con el disco elegí elegí un disco que es en este caso un crucial bx 300 de 120 gigas bien por una cuestión de economía porque un ssd vale ciento vale es raro pero un tiempo atrás yo no hubiera hecho lo mismo que era más económico poner un ssd pero a día de hoy lo es un ssd vale 35 dólares y un disco duro vale 50 60 bien es menos capacidad si es cierto pero a fin y a cabo termina siendo más económico no igualmente siempre un poquito mejorable siempre es mejorable no en este caso particularmente elegí uno de los gabinetes más económicos encontré en este caso la página ante usted que es este de aquí que es un gabinete csn3 no vamos a mostrar mucho porque es un gabinete cualquier cual un que vamos a ver pero vamos a ver vamos a ver cómo se mostrar lo que sería este gabinete si a este gabinete no solamente genérico pero tampoco es una gran cosa tiene la fuente abajo que la visión pensaba nada más lo que yo quería que tuviera fuente abajo nada más y en este caso la memoria y la fuente por elegir una fuente de 500 watts nada más de marca en este caso de cooler master bueno sencillito pero para esto va a estar bien para este ensamble va a estar viendo 500 watts está bien está bien y como digo particularmente no tiene ninguna gráfica no tenemos gráfica en este ensamble bien ahora si vamos medio rapidito vamos a ir al segundo a los otros dos presupuestos que tenemos ya digo en estos días seguramente voy a subir los un par de días va a estar la versión de intel por ahora estos son todos usando md bien ok y en este caso particularmente lo que elegí fue la misma madre en este caso la madre es la de 350 que nombramos money fox 50 la memoria en este caso sería las mismas vamos a ver lo que son igual y lo que son diferentes no lo que son igual básicamente es que las dos tienen la misma la misma madre la misma memoria bien y lo que en cambio en sí mismo sería el procesador bien el procesador y la gráfica bien en esta versión la de 2200 le pude poner una gráfica a mi gusto un poco mejor bien a mi gusto yo lo voy a poner una gráfica un poco mejor estas serían las memorias que pusimos que son unas corsair a 2400 bien y pusimos el mismo procesador en este caso pusimos la diferencia estaría de esto es que una tienen 2200 g la otra tienen 2400 g bien básicamente sería la única diferencia que tenemos bien ok después los dos los dos ya en el mismo disco incluso esa misma es que usamos para acá abajo bien bueno esto era acá lo pusimos un crucial en vez de un de un king son pero no cambiaré mucho son discos ss de 120 gb bien elegimos el mismo gabinete que estamos usando ayer que era el f901 b también que también están manifolds la misma fuente que teníamos ayer que era la fuente 500 watts del 2600 no cambiaría mucho bien lo que sí vamos a ver que hay bastante cambio lo que vamos a ver es un cambio es lo que sí vamos a encontrar cambio es en las gráficas bien las gráficas vamos a ver que tenemos una tenemos dos modelos en este caso una de msi gaming x 1060 gaming x de msi bien que es una en este caso sería 3 gb 96 son bastante caras de hecho pero esta es la más cara está vale 400 dólares bien nos fijamos es un modelo ya que tiene un pequeño ya vino a ver bloqueada si nos fijamos por ejemplo aquí tenemos vemos que las frecuencias son más altas bien bien tenemos un modo gaming bus un modo gaming y un modo se bien y en este caso tenemos dos coolers lo de los coolers va a ser es que vamos a aparecer un mejor overclock y no vamos a tener menos posibilidad de un fuera térmica bien o sea de que por temperatura se puedan puede bajar el normal rendimiento bien por eso es que sí es mejor como los modelos de este caso de de dos coolers que con los modelos de tu culo tiene mejores temperaturas básicamente bien esa este este modelo es el que vamos a poner en si eligiéramos en este caso el modelo de racing 2200 bien como nos agarramos 80 dólares en este caso 80 dólares más o menos en el procesador bien de 164 pasaremos a 240 bien podemos poner este caso poner una gráfica un poco mejor bien podemos poner una gráfica una de minix de msi y en otro modelo más económico podemos poner en este caso este modelo que es el este otro modelo que es el modelo es un modelo gigabyte que igualmente no es mala tampoco pero si nos fijamos no tiene no tiene a mí no tiene las mismas velocidades bien o sea tiene también dos coolers lo mismo tiene dos coolers o sea que va a tener mejores temperaturas pero si nos fijamos no es tan no es tan no es tan alto como tenía la otra bien nos fijamos aquí tenemos mil 594 en el modo 12 y aquí tendríamos 1582 hemos bien entonces está por esos 40 dólares esos 35 dólares que tiene bien 35 dólares más que salió uno uno del otro esta va a tener un rendimiento un poco mejor bien particularmente yo en este caso prefiero el modelo prefería el modelo de mcd antes de gb pero eso es una cuestión personal para mí particularmente mc y es en gráficas de calidad gráficas para mí mcd es mejor que de gigabyte pero realmente sería mismo se actúa a este ensambla aquí le podría poner esta otra aquí también la la queen force también bien y ahora eso no unos pesitos no 35 dólares básicamente no entonces eran mis propuestas hacemos el caso una de lo que hice particularmente es una con 5200 400 donde ha chequeo un poquito del precio o por la gráfica bien 35 dólares más o una gráfica un poco mejor un poco a mi gusto no tan buena pero al gusto personal totalmente y en este como me aún como las términos empresador básicamente le puede poner una mejor gráfica básicamente una gráfica de mejor calidad cualquiera estos dos ensambles en este caso son juegos son un ensambles para jugar a 1080p sin ningún problema en gráficos ultra o en casi todos los juegos bien a diferencia de esto que estaban aquí que en este caso esto sería para jugar a 720 o 1080 pero en gráficos medios o altos seamos acaso y yo también lo más o menos mismo en alto o en muy alto bien porque tenemos a la 15 de ahí pero por ejemplo con el 50 y no pretendemos jugar a 1080p a todo en ultra no con la 10 con la 1060 si podríamos con la 1060 si podríamos con la 1060 si podríamos por la de 3 por lo menos si podríamos bien y bueno nada más no quería que fuera tan largo vídeo pero al fin y al cabo tenía que quería explicar que a explicarle todo de forma correcta así que bueno ahora sí salió voy a ver en estos días como hago para hacer unos presupuestos más o menos parecidos pero con intel bien y así nos vemos la próxima hasta luego